¿Ustedes sabían que la cumbia es uno de los ritmos más importantes de nuestra región porque une desde México hasta abajo, hasta allá, hasta la Patagonia, California, todo Estados Unidos incluso también, y en Europa y por todo aparte, a la gente le encanta la cumbia. Yo quiero ser esta cumbia de mi querido amigo Rhyndings de México. ¡Venga! ¡Venga! Esa es la canción que luta la quimpa. ¡Venga! 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 No me jaten premis, no, no, no Yo me enamorado de ti Y puedo verla bien Vete a ver tu piel Y soy nada Voy a morir He conquistado mi Dios Y como decir Yo me lloro por ti Y voy a morir Voy a morir Solo que me enamorado de ti Y voy a morir 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 Voy a morir Voy a morir